Música Llega el momento del espacio verde de la mano de Javier Carela en este momento el estudio de Radio La Comarca. Está florido. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy traigo un poquito de jaleo. Yo, como siempre, los martes intento averiguar. Siempre me cuesta un poquito, un rato, averiguar a ver qué vamos a traer al programa, porque ya son bastantes programas y entonces no me gusta repetir. Algunos se han hecho. Pero bueno, y esta vez lo he tenido fácil más que nada porque ya las ideas me han venido este fin de semana. Yo soy comprador de revistas, como mucha otra gente, y tengo mis revistas favoritas. Creo que es una fuente de información como otra cualquiera. Creo que sí. Pero para algunos que somos un poquito frikis, las revistas especializadas nos traen a la boca cosas que son interesantes. ¿Por qué no? Y una de mis revistas favoritas, pues es el Quercus. Ya lo he nombrado bastantes veces. El Quercus es una revista emblemática de naturaleza, de conservacionismo también. Es una revista que ya lleva muchísimos años en el mercado. Es una de las pocas revistas de naturaleza puras que quedan ahora mismo en el mercado. Porque yo, por desgracia, no soy demasiado optimista en cuanto al cual es el gusto de la gente por la naturaleza. Y veo que hay muchas revistas de viajes, muchas revistas de bicicleta de montaña, de lagartos en terrario. Pero revistas de la naturaleza para los amantes de la naturaleza, para los naturalistas o para la gente a la que nos gusta el campo y la naturaleza más, digamos, de pata negra. Pues no hay gran cosa que llevas en la boca. Y esta es quizás la mejor y la más antigua del Quercus. Y esta semana, ojeándola este fin de semana con un cortadito, que es como a mí me gusta disfrutar esta revista, pues ha salido un artículo que hace referencia a una planta que a mí me encanta, que es la silene. Y la silene, como tal, a lo mejor no dice nada el nombre, pero si a alguno le hablo de las collejas, a lo mejor a alguno más, le viene a la mente esa famosa frase que dice, si las collejas, si quieres las tomas y si las dejas, porque es una planta comestible muy interesante, es una de las pocas plantas silvestres que a mí, que soy un poco exquisito, me gustan de verdad porque se publicitan y se habla de muchas plantas silvestres como plantas aptas para ser consumidas y como plantas buenas así para... pero muchas de ellas pues amargan o tienen personalidad, que digo yo, y esa personalidad a veces pues hay que encontrársela. Pero la silene o la colleja no, la colleja es para mí una de las plantas silvestres que mejor y con más acierto se puede emplear en cocina, tanto en tortilla como en ensalada, cruda incluso, como a veces refrita un poquito y acompañando a modo de espinacas, pues patatas fritas por ejemplo, no amarga en absoluto, ni siquiera el agua de cocción de las silenes o de la colleja amarga en absoluto. Entonces yo todos los años me suelo hacer cuando viene la fecha de primavera porque, por desgracia, no es una planta que en nuestras tierras áridas se pueda coger durante un periodo demasiado largo y el artículo de Quercus me la trajo a la cabeza y dije, bueno, pues me voy a buscar unas collejas ahora mismo. Claro. Y es tarde, he llegado tarde, señores. Y ahí, en la metedura de pata de este año, que se me ha pasado la floración de las collejas, tengo muchísimo trabajo en primavera y no he podido cogerlas porque he llegado un poquito tarde, están ya granadas, pero bueno, me ha venido a la cabeza y se me ha ocurrido que podíamos hablar de ellas. La silene, o a las collejas, el nombre científico suyo es silene inflata. Y he querido nombrarla también porque el artículo del Quercus que viene hablando de la silene, habla de otra silene muy parecida, que es la silene colorata, que es un pariente cercano de la silene inflata, bastante más raro. Y aparte de que este artículo de la silene colorata o la colleja colorada ha dado pie a que yo este fin de semana intentara, sin éxito, recolectar unas cuantas collejas que llevarme a la boca, pues me ha dado pie a locurar un poquito acerca de cómo es la naturaleza, que en algunos sitios es más abundante o tiene muchos matices. Y el matiz es que esta silene colorata, o silene colorada, o colleja colorada, es abundantísima en algunas zonas de Valencia, en algunas zonas, digamos, de la vertiente mediterránea ibérica, pero que aquí en Aragón, pues es realmente escasísima. Y se me viene a la cabeza que yo la he estado buscando es profeso porque soy un poco friki de esto de la botánica. Y los frikis, pues vamos buscando rarezas por ahí. Y es una planta que está citada en el Atlas de la Flora de Aragón, de la zona de Chiprana. Y ahí que me fui yo un par de veces el año pasado ya a buscar la famosa silene colorada. Y salió, ¿no? Y no la he podido encontrar. Y cuál ha sido mi sorpresa cuando la he descubierto en la revista Quercus como abundante en muchísimas otras regiones españolas. Tanto que me ha intentado, la he intentado buscar aquí y no he podido con ella, ¿no? Pero eso es la elocuración acerca de que lo que en muchos sitios es abundante en otros, pues no lo es tanto. Y es raro, ¿no? Ese es el primer tema. Bueno, vamos a ver que si no se me acumula el trabajo y no nos terminaremos. El siguiente es de otra revista que también me compro yo muy habitualmente. Tengo pilas enteras de ella. Que es el National Geographic. Seguramente muchos de nuestros oyentes la conocerán y también la comprarán. Es un clásico. A mí me encanta porque tiene una fotografía fabulosa. Es una revista magnífica de fotografía. Yo recuerdo algún artículo en el que narraban cómo seleccionaban las fotografías para esta publicación internacional de la que se venden miles y miles de ejemplares. Y es una selección ardua y difícil porque hay muchísimos fotógrafos muy buenos a lo largo del planeta intentando publicar su trabajo en esta revista. Y miras por dónde también hay un artículo que a mí me ha interesado, que es un artículo de árboles monumentales precioso. Aquí habla de árboles magníficos, de árboles ejemplares, de árboles imponentes. Te nombra, por ejemplo, el manzano de Newton, que todavía es un manzano donde Newton le ocurrió su famosa teoría de la gravedad. Vio caer la manzana, dice que le dio una cabeza, no sé. Pero bueno, de ahí este golpe en la cabeza con una manzana, él le dio que pensar en cuánto a cuál sería la teoría de la gravedad. Bueno, hay otros árboles muy bonitos. Este me ha encantado, el Auehuete, que es un árbol típico americano. Es un árbol impresionante, la fotografía en el Auehuete, que es imponente, porque lo llaman el árbol del tulé. Todos los árboles ejemplares, en realidad, este artículo en la revista Nacional me ha dado pie a darme cuenta que muchos árboles ejemplares, o muchos grandes árboles que salen como este en la revista, tienen historias, ¿no? Y historias que no pasan desapercibidas, o sí. ¿Por qué? Porque la segunda locuración que me ha dado a mí por pensar es que yo conozco aquí bastantes árboles ejemplares. Hay un libro ya editado hace tiempo, muy bonito, del Bajo Aragón, que es Árboles singulares del Bajo Aragón, de Fernando Zorrilla, y con colaboradores, yo también colaboro en este libro. Es un libro que trata de aunar fichas y localizaciones de árboles ejemplares de nuestra zona, de nuestra tierra. Y la locuración es que todos los árboles tienen historia, pero es que algunos pasan desapercibidos. ¿Y por qué lo digo esto también? Porque este fin de semana me fui a dar una vuelta por ahí y en la balseta del Castiller, que es una balsa de ganado, que se están perdiendo muchas de ellas, porque ahora ya las balsas de ganado no se cuidan como antes, ahora se estila más, digamos, el llenar un depósito grande acerca de la paridera donde el pastor tiene y facilitar esta labor, claro. Entonces las balsas se están perdiendo. Esta es una de muchas de estas balsas que están perdiendo. Y al lado, yo recordaba siempre un pino imponente, un pino magnífico, un pino impresionante, a cuya sombra seguramente se han cobijado miles de ovejas, una vez habían bebido en verano y habían saciado su sed. Y mira por dónde estuve este fin de semana, allí ha caído el pobre. El pino está seco, se ha tronchado incluso, y era otro árbol magnífico como estos de la National Geographic, pero que seguramente tendría muchas historias que contar y que ya difícilmente las podremos desentrañar y ha sido como una cosa algo bucólico, algo que me ha traído a la cabeza. El ver este artículo de los árboles magníficos de la National y acordarme de este pino fallecido, de este amigo de los ganaos que ahora tendrán que beber agua al sol. Bueno, haces de eco-responsal en el Bajo Aragón del National Geographic. Ya por último, el tercer tema. El tercer tema, que no podía faltar hoy una planta de flor, porque estamos en la semana grande del Día de la Madre, y como todo el mundo sabe, pues regalar plantas a nuestra madre es una actividad que yo recomiendo desde aquí, como no, y como comerciante de Agrojardín para todo esto. Y se me ha ocurrido también, la primera que se me ha venido la cabeza, a la mano allí en el vivero, pues ha sido una cala, la zantedeschia, las calas típicas. La cala típica es la cala blanca, la zantedeschia etiópica, que es una cala que viene de Sudáfrica, es originaria de Sudáfrica, y es una cala ya de muy amplio cultivo, muy conocida por muchísima gente, es una cala muy fácil de cultivar, que además resiste bastante bien el frío, porque tiene un rizoma muy grueso. Pero la que he traído yo hoy aquí es una cala un poquito más especial, que de unos poquitos años a esta parte se está poniendo de moda, y es una cala magnífica, que es la cala de colores, la llamar así, y es una zantedeschia también, que es de la familia de las aráceas, como la cala zantedeschia etiópica de la que hemos hablado al principio, y es la zantedeschia remani, que tiene muchos colores, y es una cala también, bueno, en este caso no tiene un rizoma grueso, tiene unos tubérculos también, que acumulan sustancias de reserva, y la coloración de la flor de esta cala ya no es blanca, es de colores amarillos, de colores rosados, rojos, he traído una aquí al programa, que es de tonos oscuros, casi negros, un tono oscuro, como berenjena, y tiene un atractivo especial, porque además se adivina un tacto cero al tocarlas, porque la floración de la cala es como dura, es como muy, tiene cuerpo, no es una floración con un tacto suavecito, ni quitoso, se puede tocar, y es incluso agradable tocar la floración de la cala, y es muy fácil de cultivar, porque la mayoría de las gentes dice, se hiela, no, no se hiela, desaparece en invierno y vuelve a brotar, y cuánto se riega, se riega mucho, en este caso no hay lugar a dudas, la cala, tanto la cala blanca como la cala de colores, es una planta de gran riego, mucha agua, se llama también lirio de agua, e incluso se puede emplear en bordes de estanques, y es una planta recomendada para este fin de semana, el Día de la Madre. Ideal, muchísimas gracias Javier Carela por traernos una semana más este rinconcito verde. De acuerdo, gracias a ti.